Hola, bienvenidos a nuestro programa Es Noticia Mundo, donde repasaremos juntos la información internacional más relevante de la semana. Soy Alejandro Ramírez y empezamos de inmediato con la información. La primera ministra del Reino Unido resumió la reacción del país ante el ataque perpetrado el pasado miércoles frente al Parlamento con la frase No tenemos miedo. No tenemos miedo. Un mensaje simple que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró que lanza su generación ante el terrorismo, al igual que lo hicieron sus predecesores y lo harán los futuros británicos. En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May dijo que la persona que perpetró el atentado en la tarde del miércoles en Londres y que se ha atribuido el Estado Islámico, era británico, conocido por los servicios secretos y con antiguas conexiones con la violencia extrema. Era un individuo aislado. Su caso no forma parte de la actual situación de inteligencia. No había información de inteligencia previa a este intento de atentado o de un complot. La premier también remarcó que tras el ataque, la democracia británica continúa con normalidad y defendiendo los mismos valores. Nos reunimos aquí, en el más antiguo de todos los parlamentos, porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre van a prevalecer. Estos valores, libertad de expresión, libertad, derechos humanos, el imperio de la ley, están encarnados aquí, en este lugar. En el ataque, el agresor lanzó su automóvil contra los viandantes que caminaban por el puente de Westminster. Se estrelló después contra la verja que rodea el Parlamento y recibió varios disparos tras acuchillar a uno de los policías que custodiaban el edificio. Medios internacionales confirmaron que portavoces del Estado Islámico dijeron que el ataque en Londres fue llevado a cabo por uno de sus soldados. Según el Estado Islámico, el atentado fue una respuesta al llamado a atacar a ciudadanos de países que forman parte de la coalición internacional que les combate. Scott Blanchard identificó al atacante un hombre de 52 años llamado Khalid Massoud, quien fue abatido durante el ataque. La primera ministra, Theresa May, confirmó que la identidad del agresor era conocida por la policía y por los servicios secretos británicos MI5, ya que había sido vinculado con una investigación anterior. El ataque terrorista tuvo lugar justo después de que el gobierno del Reino Unido confirmara que activará el proceso de salida de la Unión Europea el próximo 29 de marzo, cuando la primera ministra comparezca ante el Parlamento para informar del proceso formal de negociaciones. La primera ministra británica, Theresa May, activará el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. La jefa del gobierno comparecerá ante el Parlamento ese mismo día, según ha indicado Downing Street, para informar de que ha invocado el artículo 50 que inicia el proceso formal de negociaciones para la salida del bloque europeo. Según fuentes del gobierno, se espera que este periodo de conversaciones terminen con la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, casi tres años después de que los británicos votase en un referéndum a favor de salir del club comunitario. De acuerdo con fuentes oficiales británicas, el embajador del Reino Unido ante la UE, Tim Barrow, ha informado a la oficina del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de los planes de la primera ministra sobre el artículo 50. Ahora se espera que Tusk responda a la comunicación formal del Reino Unido en un periodo de 48 horas. La primera ministra podrá invocar el artículo 50, después de que el Parlamento de Westminster aprobase el día 13 la ley que lo autoriza y de que la reina Isabel II, jefa de Estado británica, la sancionase el pasado jueves. Tailandia habilitó una zona de sus prisiones, en donde son ubicadas los reos transgénero para evitar la amenaza de abusos sexuales por parte de otros convictos. Anun le aterrorizaba la idea de ser enviada a una prisión de hombres tras ser detenida por robo. En cambio, fue confinada en la prisión de Pattaya, al sureste de Bangkok, donde los reos transgénero duermen en su propia celda para evitar posibles abusos sexuales. Hace diez años, antes de ser operada para cambiar de sexo, estuvo en una cárcel con hombres. Allí, muchos de ellos sufrían violaciones. La tailandesa, que cumplirá condena en cinco meses, comparte una habitación de 15 metros cuadrados con otras diez transgénero en el módulo de mujeres, donde otras 22 presas lesbianas también cuentan con su propia estancia. A pesar de que las leyes tailandesas no permiten cambiar de género en documentos oficiales a los transexuales, aunque se hayan sometido a la operación de reasignación de sexo, aquí se sienten tratadas de igual a igual. A mediados de marzo, una delegación del Departamento de Correccionales visitó las instalaciones de la prisión Pataya Reman para analizar la medida pionera en el país y estudiar la aplicación en otros centros penitenciarios a lo largo de Tailandia. Conforme a los datos oficiales, cerca de 4.500 presos han aceptado ser clasificados en la categoría LGTB. La medida de separación también se aplica a las zonas masculinas de esta prisión, a unos 135 kilómetros de Bangkok. El proyecto, no obstante, no está extenso de crítica. El gobierno de Tailandia considera establecer la primera prisión exclusiva para presos, LGTB, en Minburi, en el norte de Bangkok. Continuaremos nuestro viaje por el mundo tras una pausa comercial. Volvemos en breve. Si recién nos sintoniza, este es nuestro programa, es Noticia Mundo, en el que repasamos el acontecer noticioso internacional. Para concluir, con la información referente al Reino Unido, un informe presentado en el Parlamento Europeo señala que los derechos de ciudadanía europea comunitaria serán eliminados para los ciudadanos del Reino Unido una vez que el país deje de formar parte de la Unión Europea. Derechos como el de libre circulación dejarán de poder ser disfrutados por los ciudadanos británicos como consecuencia del Brexit. Así lo indica un informe presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y elaborado por Antonio Fernández Tomás y Diego López Garrido, profesores de Derecho Internacional y Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los británicos dejarán de ser titulares de los derechos y libertades fundamentales previstas en los tratados europeos, según Garrido, excepto que se pacte lo contrario entre Bruselas y Londres. Desde el punto de vista del derecho europeo entendemos que no puede hablarse de derechos adquiridos. No puede hablarse de derechos adquiridos porque en el momento en el que el Reino Unido salga de la Unión Europea, en ese momento todo el derecho europeo deja de aplicarse en el Reino Unido, inmediatamente. Por su parte, Fernández Tomás señaló que no hay precedentes históricos judiciales, salvo quizás en el caso del derecho a la propiedad, que sostengan que los derechos que han tenido individuos por ser de un Estado puedan proseguir en el momento que ese país deja de estar sometido a un ordenamiento jurídico, en este caso el de la Unión Europea. López Garrido, también exsecretario de Estado para la Unión, establece que debería haber tres acuerdos con Londres. El de retirada, con la aplicación del artículo 50, el del periodo transitorio y el que perdurará tras la salida, con Reino Unido ya considerado como país tercero. Mientras Reino Unido enfrentaba el ataque terrorista, los reyes belgas Felipe y Matilda participaban junto al primer ministro del país en los actos conmemorativos para honrar a las víctimas de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Bruselas hace un año. Con el minuto de silencio guardado en el aeropuerto de Bruselas, presidido por los reyes de los belgas Felipe y Matilda y el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, comenzaron hoy en la capital los homenajes del primer aniversario de los atentados yihadistas que sufrió la ciudad y que dejaron 32 víctimas mortales y más de 320 heridos en el peor ataque de su historia. En compañía de víctimas y familiares, así como de personas de los servicios de socorro que intervinieron ese día, los monarcas y el jefe del Ejecutivo guardaron un minuto de silencio a las 7.58 de la mañana hora local, hora precisa de la explosión de las dos primeras bombas activadas en la terminal del aeropuerto de Bruselas en el que murieron con 16 personas. Tras el acto en el aeropuerto, el homenaje continuó en la estación de metro de Melbeck, donde hubo otras 16 víctimas mortales por la explosión de la bomba activada por uno de los terroristas que viajaba en uno de los convoys. A continuación, los monarcas y las autoridades belgas asistieron al barrio europeo, donde se realizó el tercer homenaje, muy cerca de la estación de Melbeck, y en donde inauguraron un monumento de la artista belga Jean-Henri Koper, dedicado a todas las víctimas de actos terroristas. Seguimos en Europa, donde el bloque de la Unión defendió el acuerdo migratorio alcanzado con Turquía para frenar la llegada de refugiados, a pesar de las amenazas turcas de reexaminarlo cada vez que se tensan las relaciones con el viejo continente. Un año después de la entrada en vigor del pacto migratorio entre los 28 y Turquía para frenar la llegada de refugiados a Europa, la Unión Europea defiende su vigencia y buen funcionamiento, al tiempo que Ankara amenaza con reexaminarlo cada vez que surgen tensiones con el bloque comunitario. La Comisión Europea reiteró esta semana su apoyo al acuerdo e indicó que espera que ambas partes cumplan con sus compromisos. Una respuesta a la amenaza del gobierno turco de reexaminar el pacto tras la crisis diplomática con Holanda, por el rechazo a que ministros turcos dieran mítines políticos en su territorio. Las cifras, dicen, son contundentes. Tras el acuerdo, las entradas diarias desde Turquía a las Islas Griegas se han reducido un 98%, pasando de 10.000 en octubre de 2015 a 43 en la actualidad. Por otro lado, el número de personas fallecidas en la ruta del Egeo ha disminuido de 1.100 en 2015 a 70 en el último año. Desde la entrada en vigor del acuerdo se han producido 849 retornos de personas desde las islas griegas a Turquía y 3.565 sirios han sido trasladados desde Turquía a la Unión Europea. Los expertos creen que el acuerdo es la mejor solución que se podía lograr. Sin embargo, las organizaciones humanitarias no han dejado de criticarlo durante todo este año. La Unión Europea prometió a cambio 3.000 millones de euros y la liberalización de los visados a los ciudadanos turcos previo cumplimiento de 72 requisitos de los que aún quedan 7 pendientes por completar. En otro tema, la revista Forbes ubicó nuevamente al cofundador de Microsoft a la cabeza de la lista de personas más ricas del mundo. A continuación, estas son las personas con las mayores fortunas. Bill Gates sigue siendo el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. El cofundador de Microsoft, que ha encabezado 18 veces este ranking, ha ganado en un año unos 11.000 millones de dólares y acumula una fortuna de unos 86.000 millones, según la revista. Le sigue en el segundo lugar de la lista el magnate financiero estadounidense Warren Buffett, dueño de la firma Beckshire Hathaway, con un patrimonio de más de 75.000 millones. El fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, Jeff Benzos, fue el que más dinero ganó este año, lo que le hizo subir dos puestos y situarse en la tercera posición, al incrementar su patrimonio en 27.600 millones y acumular 72.800 millones de dólares. Mientras que el español Amancio Ortega, fundador y accionista mayoritario de Inditex, cae del segundo al cuarto puesto, con unas propiedades por valor de 71.300 millones de dólares. En quinta posición, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con unos 56.000 millones de dólares, 11.400 millones más que el año pasado, seguido en sexto lugar por el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, con una fortuna estimada de 54.500 millones de dólares. Forbes elabora el ranking de los más ricos del planeta anualmente desde hace tres décadas, y este año incluye a más de 2.000 personas, con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Tras la pausa viajaremos a Suramérica para repasar información de cómo los peruanos intentan recuperarse tras las inundaciones que afectaron al país, un expresidente vuelve al ruedo en Chile y Venezuela reclama tras los señalamientos de la OEA respecto a la situación de derechos humanos en el país. Ya volvemos. En medio de desolación, tras las inundaciones, miles de peruanos luchan por sobreponerse de la calamidad provocada por las crecidas de los ríos. Todo lo que el agua arrasó en Perú ha marcado a miles de personas que con desolación y tristeza luchan por sacarse las toneladas de fango para salvar lo poco que les queda en sus humildes casas y negocios, tras ser arrasados por las recientes inundaciones que los han dejado sin luz, agua, comida o trabajo. Estamos sufriendo mucho, no tenemos agua, ahí está mi pozo, está con llena tierra, no tenemos olla también para cocinar, estamos sufriendo con hambre también. En el barrio libeño de Carapongo es difícil encontrar algo que no esté cubierto por el fango, después de que dos desbordes consecutivos del río Rimac ingresaran en las casas este fin de semana con casi un metro de altura y arrasaran de madrugada con lo que había en su interior. Alberto García contó a Efe que nunca había visto una riada del tamaño de la que destruyó su predio, pues su casa todavía está inundada con dos palmos de agua. A muchos las inundaciones les tomaron por sorpresa, especialmente porque ocurrieron de madrugada. El mecánico Juan Mamani comentó que solo tuvo tiempo de llevar a su familia al segundo piso de su vivienda, tras recibir la alerta de los vecinos y desde allí observaron con frustración como el agua se llevaba a sus enseres durante día y medio. La mayoría de los damnificados en Carapongo duermen ahora en un campamento instalado en una zona cercana donde reciben algunos alimentos, ropa y atención médica, a cargo del médico Alex Rosas, coordinador de emergencias del Hospital de Evitarte. Tenemos también las infecciones respiratorias, sobre todo en los niños y en los ancianos, la faringitis, las bronquitis. Además tenemos cuadros de tipo de dermatitis, problema de piel. En estos lugares, así como otros más aislados del norte de Perú, la ayuda estatal llega con cuenta gotas, pues la emergencia abarca 100.000 personas que se han quedado sin vivienda, además de otras 630.000 afectadas en menor medida, mientras que también hay 75 fallecidos, 264 heridos y 20 desaparecidos. El gobierno venezolano consideró políticamente malintencionadas y elaboradas sobre bases falsas las sugerencias de las Naciones Unidas presentadas en el Consejo de Derechos Humanos respecto a la situación de los derechos en Venezuela. Venezuela estuvo en el epicentro del segundo ciclo del examen periódico universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La nación sudamericana recibió 193 recomendaciones sobre derechos humanos, de las cuales 81 fueron rechazadas por el Estado venezolano por considerarlas como tergiversadas y basadas en falsos supuestos. A este respecto, el diplomático venezolano Roy Chaerton aseguró que la finalidad de lo que considera ataques internacionales es generar una invasión al país. A cada dificultad, a cada sabotaje, a cada difamación, surge un país con un pueblo convencido, con un pueblo con una enorme cultura democrática y que no va a permitir que por nuestras calles anden libres infantes de marines. Del mismo modo, el internacionalista Fernando Bello señaló que Venezuela ha demostrado en todas las instancias internacionales que es garante de los derechos de sus ciudadanos. A nivel interno, a través de sus entes y órganos, y a nivel de los mecanismos del propio sistema de Naciones Unidas que están arraigados en Venezuela, ha logrado demostrar que es un Estado garante de los derechos humanos. Ante estas consideraciones, el legislador opositor Teodoro Campos, acompañado por un grupo de ciudadanos, acudieron hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir la liberación de los denominados presos políticos. Es bueno que el mundo sepa de que en Venezuela se está violando sistemáticamente los derechos humanos. Cuando Venezuela asiste a una de estas actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, donde la evalúan, no le gusta que la evalúen mal. El abogado especialista en derechos humanos, Rafael Narváez, por su parte, instó a la ONU a revisar su funcionamiento y su poder de control sobre países que no cumplen recomendaciones. De nada vale que un Estado tenga convenios en pactos internacionales en materia de derechos humanos cuando no lo cumple. De nada vale que un Estado donde los poderes públicos están subordinados hacia el Ejecutivo, donde un TCJ que mutila y profana el derecho al voto. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. El expresidente chileno Sebastián Piñera anunció su regreso a la arena política, confirmando su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre y presentándose como la solución a lo que llamó el Chile dividido y estancado de Bachelet. El expresidente chileno Sebastián Piñera oficializó su candidatura presidencial para las elecciones del 19 de noviembre. En el acto de su proclamación advirtió que de entrada la campaña está viciada por las entidades gubernamentales. Esta campaña está empezando mal. Se ha instalado un ambiente de divisiones, de descalificaciones, de querellas, de comisiones investigadoras, muchas veces sin fundamentos y reñidas con la verdad. Asimismo se mostró como una solución a la división que se ha presentado en el mandato de Michelle Bachelet y señaló que junto con los votantes vencerá el estancamiento. Somos todos los chilenos. Es el futuro de nuestro país. Y estoy convencido que en noviembre tomaremos la decisión correcta, superaremos este grave estancamiento y recorreremos juntos los caminos de la libertad. Para convertirse en el candidato final de la coalición conservadora Chile Vamos, Piñera se tendrá que medir con el senador Manuel José Osandón, un exmilitante de Renovación Nacional que ha criticado con fuerza a Piñera por sus relaciones impropias entre la política y los negocios. Además de Osandón, el exmandatario también deberá competir con Felipe Kast del partido Evópolis, que busca convertirse en una expresión más moderna y progresista del pensamiento conservador. Así concluimos nuestro resumen de lo que fue noticia en el mundo. Nos acompañó Alejandro Ramírez como cada semana. Le deseamos de parte del equipo de CB24 que tenga un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina